¡Suscríbete al canal! Que tengo desesperadas de cantarle a la raza, tener lo que falta mi pana Ansias que dan por la madrugada, sentado, esperando que sea mañana Ansias que tengo desesperadas de cantarle a la raza, tener lo que falta mi pana Desde los doce, desde los doce he consumido, metido en esta porquería De lo antes mencionado me refiero a la sativa, esa que me pone arriba La que ameniza la herida, no traigo saque de fresa, no pienso aguantarle risa Un paisa y que huele lo que diga, ya todos saben que yo ando en la mía Y ni se diga, y ni se diga, canto en red Si voy pa' ya o pa' acá, me presento de manera sencilla Las amistades ya no serán las mismas Hizo que sin esfuerzo, por mantenerlas vivas Y sigo en las mismas Muchos te saludaran, pero es pura hipocresía Pero miras cosas del pasado, el guaterno y el lápiz siguen rifando En tus bocinas siempre estoy reventando Tú ponle play, siento que las ansias se me están pasando Pues aquí estoy forjando, al igual que las ansias Tu hate estoy matando, pa' donde mires de nota el pinche bracerío De lo que pase hoy, seguro mañana me río No en todos confío, ya lo sabe mi amigo Siempre la paso chido Y te estoy presentando en rock como nunca en tu puta vida lo habías visto Desde el cantón, pa' tu cantón del chido y suena como no El poler en la grabación, ya sabes desde donde son Simón, saca la chora, no se mal viaje mi bro San Luis Potos y la cuna del petróleo como no Desde el cantón, pa' tu cantón del chido y suena como no El poler en la grabación, ya sabes desde donde son Simón Pasa la chora, no se mal viaje mi bro San Luis Potos y la cuna del petróleo como no Ansias quedan por la madrugada Sentado, esperando que sea mañana Ansias que vengo desesperadas De cantarle a la raza, tener lo que falta mi pana Ansias quedan por la madrugada Sentado, esperando que sea mañana Ansias que vengo desesperadas De cantarle a la raza, tener lo que falta mi pana A la raza, tener lo que falta mi pana Gracias.